Tengo una, muy bien Cuidado, cuidado que se te tira, eh ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¿Pero a las toallas no es? No, no, no le pasa nada Uno, ya no me fío de los monos Lo voy a coger Y los cargos, porque ya no me fío de ellos Pero a las toallas no me fío ¡Ey!